Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he dicho por verte otra vez No te enojarías nunca y no dudarías de mi amor por ti Si supieras lo que he dicho por volverte a ver Si supieras lo que he dicho por poder salir Piensa que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende y todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que he dicho por volverte a ver Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos Pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que lo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Si supieras lo que he dicho por poder salir Si supieras lo que he dicho por poder salir Piensa que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende y todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que he dicho por poder salir Si supieras lo que he dicho por volverte a ver Si supieras lo que he dicho por poder salir Cuando llegara la hora que salgamos juntos Pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que lo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Hasta mañana Hasta mañana mi amor